Hola, ¿qué tal? Yo soy Ossiel y hoy voy a hablarles sobre un músico de la era soviética conocido como Sergei Prokofiev. Fue un compositor, pianista y director de orquesta soviético. Como creador de obras maestras reconocidas en numerosos géneros musicales, es considerado uno de los principales compositores del siglo XX. Sus obras incluyen piezas tan escuchadas como La Marcha del Amor, de las Tres Naranjas, La Suite del Teniente Quijé, Al Ballet Rono de Julieta, que es creo lo más conocido de él, de donde se toma La Danza de los Caballeros, Pedro el Lobo, dentro de las formas y géneros establecidos en los que trabajó, creó siete óperas completas, siete sinfonías, ocho ballets, cinco conciertos para piano, dos conciertos para violín, un concierto para violonchelo, un concierto sinfónico para violonchelo y orquesta y nueve sonatas para piano completadas. Se graduó en el Conservatorio de San Petersburgo. Prokofiev inicialmente se dio a conocer como un compositor, pianista y noclasta, y logró notoriedad con una serie de obras ferozmente disonantes y virtuosas para su instrumento. Incluidos sus dos primeros conciertos para piano, en 1915 Prokofiev hizo una rotura decisiva de la categoría estándar de compositor pianista con su orquesta, con su orquestal suite, una suite de orquestal escrita, que era acopillada a partir de música originalmente compuesta para un ballet, encargada por Diaghilev, otro músico del momento, de los ballets rusos. Diaghilev encargó otros tres ballets a Prokofiev, El Buffon, El Paso de Acera y El Hijo Prodigio, que en el momento de su producción original causaron sensación entre críticos, colegas, etc. Pero sin embargo, el mayor interés de Prokofiev fue la ópera y compuso varias obras de este género, incluyendo El Jugador, El Ángel de Fuego, entre otras. El único éxito operístico de Prokofiev durante su vida fue El Amor de las Tres Naranjas, compuesto para la ópera de Chicago, y posteriormente interpretando durante la siguiente década en Europa, Rusia y demás. ¿Sabías que a Mozart se le atribuyen 621 obras? 600 de ellas completas, que incluyen 68 sinfonías, 36 sonatas para violín, 27 conciertos para piano, 26 sonatas para piano, 23 cuartetos de cuerda, 6 quintetos de cuerda, y él mismo les pasó el papel a todas, casi sin tachones ni enmiendas. Algo increíble, teniendo en cuenta que solo vivió 35 años. José Arcadio Limón, un bailarín que dejó un gran legado en la danza moderna en México. A grado que en Sinaloa, su estado natal, se organiza un festival de danza en su honor cada año. En su trayectoria artística, se incluye la apertura de su propia compañía de danza en Nueva York en 1946, y posteriormente, en 1969, su propia fundación, José Limón Dance Foundation, así como su paso por Julliard, una de las escuelas más prestigiosas de arte. Un dato curioso de Vivaldi es que se le conocía como el Prieto Rosso, esto porque tenía el pelo color rojo y era cura. ¿Qué tal chicos? Soy Jesús Cuevas, espero que estén bien. El día de hoy me gustaría platicarles un poco sobre el compositor mexicano Silvestre Revueltas. Nace el 31 de diciembre de 1899 en el estado de Durango, México. En 1906 comienza sus estudios de violín. Al año siguiente ya había formado una banda de niños y por ahí comentan las historias que les pagaba a los músicos con dulces. Muestra tanto talento que en 1913 lo mandan a estudiar al Conservatorio Nacional de Música. De ahí, al año siguiente, se integra a un colegio en Texas. Posteriormente sigue estudiando y ya estando en Estados Unidos, se integra el musical Collage de Chicago, donde se gradúa con diplomas de violín y composición. En 1925, Silvestre Revueltas une fuerzas con el gran compositor y director de orquesta Carlos Chávez. Juntos organizaron conciertos de las obras contemporáneas mexicanas más exitosas de esa época. Posteriormente regresa una vez más a Estados Unidos para trabajar como violinista y director de los teatros de San Antonio, Texas y Alabama. También fue nombrado director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1936. Comienza a componer música para películas más adelante. También compone, más bien, uno de los datos interesantes es que compone música solo en los últimos nueve años de su vida. Y bueno, una de las obras más relevantes de Silvestre Revueltas son Ocho por Radio, Sense Mayá, Redes, La Noche de los Mayas y Homenaje a García Lorca. Esta, entre algunas otras obras más que compuso, pero son una de las más relevantes. Nos vemos pronto, espero y les haya gustado. Saludos. Saludos.